En la semana de la educación de inicial, la institución educativa inicial particular Pequeños Genios realizó un hermoso, colorido y variado pasacalle por las principales calles y avenidas de la localidad de Casa Grande. La promotora Sandra Arias Ponce se pronunció sobre la Semana de la Educación Inicial e informó sobre las actividades establecidas para esta semana con participación de los alumnos de esta institución educativa. Hoy día empezamos la Semana de la Educación Inicial, es una semana de celebración con muchas actividades que hemos programado para nuestros pequeñitos en esta institución. Si recordamos un poquito de la historia, en el año de 1930 con Augusto Vélez Guía se dio inicio a la formación, a la reforma de la educación inicial. Y recordamos también a las hermanas Bonifati, que son Emilia y Victoria, quienes pues ellas con tanto amor y dedicación brindaron a sus pequeños y es así como ellas formaron esta celebración de la educación inicial. Es por eso que hasta ahora, 92 años que estamos celebrando en todo el Perú, con nuestros pequeñitos, brindándoles todo el amor. Y el lema que ellas pusieron en ese entonces es, todo con cariño, nada por la fuerza. Y es así, conforme las maestras vienen trabajando el día a día, dándole todo su amor, todo su cariño, toda su protección, todo lo que se necesita pues para que nuestros niños aprendan jugando, aprendan cantando, aprendan haciendo cosas nuevas. Y con la participación de nuestros padres de familia, ya que sabemos que es el motor importante, porque ellos también son como unas segundas maestras en sus hogares. Así que un feliz día de la educación inicial a todos los niños de nuestro distrito de Casagrande y de nuestro querido Perú. ¿Qué actividades más se celebrarán esta semana? Sí, hoy día hemos iniciado con el pasacalle, por algunas calles de nuestro distrito. El día de mañana estamos programando un taller de mini chef, lo hemos dedicado preparando algo delicioso con mami o con papi. El día miércoles tenemos el taller de títeres, en la cual chicos quedan cordialmente invitados. Estamos ubicados en la organización 3 de octubre, Manzana J3, Lote 8, Pequeños Genios de Casagrande. Hemos invitado a un elenco de títeres para todos nuestros niños de nuestra institución y también para todos los que quieran venir, también a partir de las 3 de la tarde. Y el día jueves, que es el día central, 25 de mayo de la educación inicial, hemos preparado una pequeña actuación y show de magia que será a las 10 de la mañana. También están cordialmente invitados todos los niños que puedan venir a esa hora, los estaremos recibiendo con mucho cariño y con mucho amor. Y culminamos el día viernes con una bonita gincana, con la participación de juegos, tanto con las mamitas, los papitos y nuestros niños y nuestras maestras. Así que muchísimas gracias por también ustedes, los medios de comunicación, cubrir esta celebración tan importante en nuestro querido Perú. Un beso grande, grande, grande a todos mis pequeñitos desde la pancita de mamá hasta los 6 años de edad. Muchas gracias, felicidades y un fuerte abrazo. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.